Y esto va con mucho amor para nuestros hermanos queridos que se encuentran en la zona americana les deseamos muchas bendiciones en sus trabajos y es celestial cuando salí de mi tierra a los estados unidos Me dije adiós a mi madre Le di un abrazo a mi amada con un nudo en la garganta Me tuve que despedir cuando crucé el desierto Sentía que me moría y que mis seres queridos Contírame y con un poco de suerte Logré cruzar la frontera Hoy trabajo día a día Porque quiero prosperar Siento nostalgia y melancolía Al recortar mi tierra natal Tengo esperanza Antes que algún día A mi familia Pueda abrazar Señor Jesús Bendice a todos los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana Ayúdalo Señor Protézalo Jesús Como los seis hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana Bendice a todos los paisano Soy un documentado Y me encuentro de este lado Donde no tengo derecho Dicen que soy ilegal Cuando golpeé a mi tierra Donde siempre me esperan Todos mis seres queridos Con un abrazo de amor Como recuerdo a mi amada Y a mi pueblo querido Sentimiento de tristeza Al escuchar este vas Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra en atrás Tengo esperanza De que algún día A mi familia pueda abrazar Música Y con sentimiento del migrante Es así entonces La culminación en este día Tarde y noche de bendición A la familia que radica en la Unión Americana A la familia Que Dios los bendiga Hoy y siempre